Te adoramos Señor, sube, caí, sube, poderoso te adoramos Jesús. Salva Señor, al poder de tu gran trono, me postró hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Salva Señor, al poder de tu gran trono, me postró hoy a ti. Salva Señor, al poder de tu gran trono, me postró hoy a ti. Reina Señor. Y tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Salva Señor, al poder de tu gran trono, me postró hoy a ti. Salva Señor, al poder de tu gran trono, me postró hoy a ti. Salva Señor, al poder de tu gran trono, me postró hoy a ti. Salva Señor, al poder de tu gran trono, me postró hoy a ti. Salva Señor, al poder de tu gran trono, me postró hoy a ti. el vencedor aleluya te adoramos Señor exaltate Dios en esta gloria como tú quieras en Cristo y Santo de Dios Padre tú dices la gloria y el honor Señor amado a ti Dios te pertenece nuestra alabanza y nuestra adoración Señor tú eres tío y Dios de que te adoremos en todo tiempo Señor bajo todas circunstancias Señor tú te mereces la adoración tú te mereces la gloria tú te mereces la honra Señor amado porque más que uno no ha sido Dios con cada uno de nosotros Padre por eso te damos gracias en esta noche Señor te pedimos Espíritu Santo de Dios que tú prepare la atmósfera Señor amado que tú prepare los corazones Señor para recibir en esta noche Dios lo que tú quieras en aquí Señor te pedimos Espíritu Santo de Dios que tú hagas tu voluntad en nuestra vida Padre que nos mire en el estado donde estamos y tú nos uses Señor como quieras tú Padre porque esto es por ti Señor amado y para ti solamente Dios nosotros no tenemos nada que darte Señor nosotros no tenemos nada que ofrecer solamente nuestra alabanza y nuestra adoración Padre por eso nos depositamos en tus manos para que hoy Señor una vez más Señor tú nos perdones que nos restaure que nos limpies Señor para que así podamos seguir haciendo tu voluntad Dios poderoso Señor se pueden sentar esa adoración para terminar y yo les voy a dar un otro versículo para que así me puedan ayudar y podamos ver Mateo 6 versículo 12 ¡Gracias!